Si, Señor, a quien iré si no es a ti, tú. Señor, a quien iré si no es a ti. Mi destino se ha secado con maduras y con tu amor. Señor, mi corazón y mi luz a ti, tú. Señor, a quien iré si no es a ti. Señor, a quien iré si no es a ti. Señor, a quien iré si no es a ti. Señor, a quien iré si no es a ti. Señor, a quien iré si no es a ti. Señor, a quien iré si no es a ti. Si no me quedas para no te olvidaste Si no me quedas más con tus palabras No sé si no me quedas más con tus palabras No sé si no me quedas más con tus palabras No sé si no me quedas más con tus palabras No sé si no me quedas más con tus palabras No sé si no me quedas más con tus palabras No sé si no me quedas más con tus palabras No sé si no me quedas más con tus palabras Amén. 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 Amén.